Música Oigan, hoy para el desayuno Hotcakes Tengo aquí mi bolsita Para hotcakes Esta baby, peque, peque Voy a abrir Fíjense que esta bolsita No me gustó porque En el modo de preparación No te dicen la cantidad Para poder elaborar este Este sobrecito, esta bolsita La neta, eso siento que está mal Como ya había hecho Este tipo de De harina, bueno de esta marca Ya más o menos Sabía cuánto iba a utilizar Entonces, eso Una taza De harina Para hotcakes Creo que es casi todo el suelo No, no es todo Una taza Tres cuartos de leche Tres cuartos de taza de leche Perdón Tres cuartos de leche Perdón, tres cuartos de leche Tres cuartos de leche Tres cuartos de leche Cuartos de taza Dos Y huevo Y huevo Y huevo ¡Listo! ¡Listos! ¡Y! Una cucharada de mantequilla La mantequilla, yo la deprito en el sarténcito que voy a hacer mis hot cakes Exactamente una cucharada Y así esto ya me sirve, ya se me queda aquí en el sartén para que no se me peguen los hot cakes Y por último un huevo Tengan cuidado para que no se les vaya la cascarita Agarro mi batidor globo Y empiezo a mezclar Si no tienes batidor globo lo que puedes hacer es que voy a meterlo a la licuadora ¡Listo! Batimos todo bien hasta integrar la mezcla Con un cucharón Tiene que estar a fuego bajito para que se cocine bien y no se queme Yo lo voy moviendo cuando se van haciendo las burbujitas Para que la mezcla se empiece a cocinar uniformemente Yo lo voy a meter a la media de mi Pencro Y así puede ser mejor que se va a meter a la mesa A la vez que se va a meter en un ch lacón En la vez que el vaso se va a meter a la luz Se va a meter con un chacin Y se va a meter en un chacin Y se va a meter en la clima Y se va a meter en el chacin Y se va a meter en un chacin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!